Música Amigos de Azita Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal Hoy vamos a estar reaccionando a lo que serían los mejores fallos, momentos graciosos y demás de FIFA 18 A ganar que yo había prometido el video de P6, de reaccionando, pero lo vamos a hacer con gonzas juntos Y bueno, hoy no pudimos, así que lo vamos a dejar para otra oportunidad Así que vamos a reaccionar chicos este video, no lo vi todavía y por lo que veo en los comentarios de YouTube Está muy pero muy bueno, así que vamos a reaccionar, dura aproximadamente unos 10 minutos Chicos, antes que nada un buen like para traer más de estos videos y vamos a dar comienzo Bueno, como siempre el video original va a estar en la descripción para que lo puedan ver Bien, ¿esto qué es? Apertura de sobre, salió Nani Bueno, no sé, a ver, acá arrancaría por lógica Epa, what the fuck ¿Qué hace? Parece que se están empujando Se están empujando Uy, el manotazo que le dio Uy, encima lo que tiene FIFA está lleno de bugs, digamos, y de fails así que quedan los jugadores Epa De ese tipo de cosas Es buenísimo Uy, a ver, Zaza Uy, se lo comió What the fuck What the fuck, la pierna La pierna What the fuck Se hizo pelota No, buenísimo esto Quedó contra el piso estampillado No, no, no No podés Ahí va What, what, what the fuck Se había tildado Ay, Dios Es buenísimo Guapa What the fuck ¿Y esto? Alto No está el arco ¿Qué? El fútbol igual Y si no estaba el arco ¿A dónde, pateo? Ay, Dios A ver, acá ¿Centro? No, el arquero El arquero El gol que se comió Me pasa eso a mí Y, bueno Me ha pasado ya No en FIFA Pero me ha pasado A ver James Guapa Le erró la pelota Es buenísimo No, el arquero No, 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 no Me vais a acordar Chiquito Romero Empezáis Ay, no te podés comer ese gol Seguimos, seguimos Un festejo Epa Cuadrado Le quedó el banderín Ahí en el medio A ver What the fuck What the fuck Soltó la pelota Y se puso a bailar Uy, qué sé What the fuck No está el arco Es un kilo What the fuck ¿Qué es esto? Karim ¿Eh? ¿Hola? ¿Karim? Quedó tildado Karim Dale un cachetazo Me quedó tildado What the fuck What the fuck Ay, es muy bueno Me parece un muñequito Parece No, no Ay, se quedó ahí No se desbudeó nunca Uy Uy, uy, uy Gol Buen gol Buen gol ¿Qué onda? ¿Qué? 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 Se le trabó Uy, se cae, se cae Se cae Se le trabaron las piernas What the fuck Murió Quedó levitando el jugador Mueve los dedos Como diciendo Ayúdenme A ver ahora Golazo Uy Hunter Hunter Waston Estos huevos que tienen FIFA es genial What the fuck Los brazos se les doblaron todos Uh, ¿y esto? ¿Police? Este creo que lo oí Creo Qué hijo de mí La que hicieron este video Nada, se recurraron la que hicieron este video Muy bueno A ver, seguimos What the fuck No hay nadie en el corner ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se fue? ¿Se fue la vida? Todo esperando Todo esperando el corner El jugador se fue Se fue Está en otro partido el jugador ¿Y quién lo patea? What? Vino el centro de la tribuna What the fuck Nada, ¿qué es este juego? Guapa Ahí el arquero Ahí el arquero ¿Eh? ¿Desapareció el arquero? ¿Qué? Nah, es increíble ¿Desapareció? ¿Eh? ¿Apareció en mitad? Ah, bueno Uh, igual en contra Ay, algarito Ahí venía fácil ¿Ay, algarito? Nah, menos reacción Ay, ay, ay Uy Uy, uy Uy Uy, que despelate Uy, ya me imagino What the fuck I got a bad feeling about this No, no, no No, no, no Esa parte Mira como queda el defensador Nada, no Es increíble Manchester Juventus A ver qué pasa Buena Maggi Uy ¿Viene el arquero? ¿Qué pasó ahí? WTF ¿Viene el arquero? Bueno, pero tan fail no fue A ver, sacó dos Y la tercera era la vencida O habrá El pipa Se bugeó todo el pipa Ahí va, ahí va Uh ¿Qué le metió? ¿Le metió una piña? Uy, uy, un despelote ahí WTF No, esos bugs son buenísimos Uh, Ronaldo, a ver ¿Y el arquero? ¿What? ¿El arquero? Bueno, el arquero ¿Qué curó? Penal, cobró A ver Se fue la mierda El árbitro No me ha partido Ah, Dios A ver Buen gol ¿Palo? 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 Gol Bueno, bien Ahí va En cuota siga moviendo el arquero Ay Uy, WTF Arturito WTF Mirá, mirá el pie Todo el pie doblado ¿Qué onda con esto? Ay, no, no Es la del wire Del otro día La misma WTF de Gea ¿Qué? ¿Qué clase de trucos son esos? No Bueno, eso pasa seguido ¿Me pasa en PES? Igual no sé si hubiera sido gol Me parece que hubiera sido gol antes ya ¿Ibala? Bien, el arquero Ah, ahí está la de hoy Que se puso a bailar WTF No lo entendí nunca eso O sea Se pone a bailar el arquero A ver esta Mirá el pie Todo doblado No, no, no Me mata las mecánicas De los bugs Es genial Esa Guapa Uh, uh Jajaja 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 A mí me pasa eso Cuando un partido Me mata de risa ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el arquero? Quiso despejar Y tenía el defensor adelante A ver Marcelo Uh, Marcelo y Navas A ver qué pasa acá Viene la pelota Marcelo lo mira a Navas Diciendo Ven y agarra la voz Upa, upa Uy, uy, uy Uy, uy Uy No, Marcelo querido Y Navas lo mira Como diciendo ¿Qué haces? ¿Qué hiciste Marcelo? No, no es increíble Me va a sacar la cabeza Como diciendo ¿Qué hiciste Marcelo? Uy Ahí le metí la tabla Se peleaban entre ellos A ver Sí, Matético Madrid Con Real Madrid Señor Ronaldo Golazo Golazo Bueno, seguro un bug En el festejo A ver Ahí va Se comió la cámara Ahí va Ahí va Todo dentro de la cámara Bueno Es un bug Pero por ahí es más Este Aceptable Por así decirlo Pero Cosa que pasa Igual está bueno Que pase esto O sea Porque también es realista O sea Que justo despeje el arquero Y estarle pensado adelante Es obvio que le va a pegar Está bien En ese sentido Es bastante realista Bueno, a ver Se viene Guillez ¿What? Había cuatro en la barrera What the fuck Nah, era guay cosas Bueno, esto era Un especie de calentamiento Está haciendo un jueguito ¿Otra vez? ¿Desapareció? Una eternidad después Está bugueado Ah, el de hoy Queda encima Jugando en línea Con amigos Quedó ahí Y encima Se ve que hasta que Se ve que hasta que No se arregla No arranca Ahí está Después del gol A ver ¿Se deshubrió? Sí, parecía que sí Bueno Creo que termina Sí Nah, esto Despacito Estuvo buenísimo Uy Uy Bueno, eso Es bastante realista No es tanto Uy Fue bastante realista El movimiento Golazo Uy, qué golazo Muy bueno Bueno, chicos Hasta acá el video de hoy La verdad que estuvo muy bueno Se la pasaron con el de Despacito Creo que fue Lo mejor Así que Si les gusta este tipo de videos Chicos No dejen de apoyarlo Que voy a seguir trayendo El próximo Si puedo va a ser con Gonza Reaccionando los momentos divertidos De P6 Así que Chicos Un like que se agradece Ya que están Suscríbanse Si quieren seguir Si quieren a este canal Y al canal nuestro también Si no lo hicieron Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.